ok este es el vídeo número 65 del curso de php antes de avanzar haré aquí un cómic que diga eliminación satisfactoria de un alumno perfecto regresemos aquí al navegador creo que viene un reto este es el problema resuelto perfecto problema propuesto confeccionar un programa que permite ingresar el nombre de un curso por teclado y posteriormente efectúe el borrado de dicho registro en la tabla cursos está fácil entonces nos dirigimos al editor aquí creamos un archivo que se llame p 23 0 23 01 del hit el form eliminar formulario queda mejor así formulario eliminar curso punto html creamos aquí el código html con esta plantilla eliminar curso entonces creemos aquí el formulario de tipo post p 23 01 del hit aquí sería eliminar curso punto php ya próximo creamos ese archivo básicamente pedimos el nombre del curso nombre veamos un momento la tabla la tabla curso tiene nombre y la eliminación tiene que realizarse por el nombre perfecto el nombre código nombre del curso a eliminar listo un cómic formulario para eliminar un curso por su nombre ahora el archivo php le damos el nombre ese viene desde el post ahora la conexión a la base de datos mysqli connect mysqli connect entonces el host localhost el username root el nombre la base de datos academia si hay error sencillamente muestra el mensaje problemas con la conexión averigüemos digamos aquí el resultado averiguemos si existe un curso con el nombre para ello utilizamos esta sentencia select perfecto averiguamos si existe un registro con ese nombre en caso contrario un mensaje que diga no no existe un curso con ese nombre pero si existe entonces básicamente decimos delete from y colocamos la cláusula o sea utilizamos la tabla curso la columna nombre y este es el valor que por el que se realiza la eliminación una forma para que esto no quede tan digamos sobrecargado aquí decimos fql creamos esa variable y le asignamos este texto queda menos sobrecargado perfecto entonces ok escribamos aquí elimina script para eliminar un curso por su nombre ya está copiamos la ruta relativa del archivo html ahí está entonces si escribimos un curso que no exista digamos un curso de active script no existe un curso con ese nombre eliminemos el curso digamos este de javascript no escribimos ahí javascript eliminar curso se ha eliminado el curso con dicho nombre verifiquemos ya no existe los únicos dos cursos son react y chat gpt está bien esa es la solución tenemos aquí cómics pendientes no podemos subir esos cambios al repositorio remoto listo ya está vale entonces con ello prácticamente terminamos ese problema ese problema propuesto y en el siguiente vídeo avanzaremos al concepto 24 dejamos hasta aquí ok